Si tuviéramos que enumerar lo que hemos recibido de los otros, y es una pena que no hagamos este ejercicio de forma habitual, entenderíamos lo que la poetisa Adilia López repite como su verdad. Soy obra de los otros. Todos lo somos. Nuestra historia comenzó antes que nosotros y continuará después de nosotros. Somos el resultado de una innumerable cadena de encuentros, de gestos, de buena voluntad, de sementeras, caricias y afecto. Obtenemos inspiración y sentido por parte de vidas que no son nuestras, sino que se inclinan pacientemente hacia nosotros, iluminándonos, basándonos en la confianza. Sabemos bien que este movimiento no tiene precio ni se compra en ninguna parte. Solo es efectivo a través del don. Por eso, cuando falta, su ausencia indeleble se siente durante toda la vida. Nada puede ocupar su lugar, aunque abunde una poderosa industria de ficción de todo tipo con la inútil pretensión de ser alivio y sustituto de este tipo de falla geológica que nos muerde. Hoy, sin embargo, me ha dado por pensar también en la importancia de lo que no se nos ha dado. Y la provocación me llegó a través de una amiga que me confió. Me gusta dar gracias a Dios por todo lo que me da. Y siempre es tanto que no tengo palabras para describirlo. Siento, sin embargo, que también debo agradecerle lo que no me da. Las cosas que hubieran sido buenas y que no tuve, y que incluso pedí y deseé mucho, pero no encontré. El hecho de que no me las dieran me obligó a descubrir fuerzas que no sabía que tenía y, en cierto modo, me permitió ser yo misma. Es tan cierto, pero requiere una transformación radical en nuestra actitud interior. Volverse adulto por dentro no es exactamente un parto inmediato o indoloro. Sin embargo, mientras no agradezcamos a Dios, a la vida o a los demás, lo que no nos han dado, parece que nuestra oración queda incompleta.